Y a las 10 y 13 de la mañana, antes estuvimos en el Chaco y ahora nos vamos para Jujuy, en este programa que nos está saliendo por suerte bastante federal, porque Jujuy sigue en pie de lucha, la lucha por suerte no cesa, anoche fue en Humahuaca, hubo noticias, hubo gente hasta la madrugada en las puertas de la municipalidad, pero ahora nos vamos a ir a la Quiaca, porque tenemos conectado nada más y nada menos que a su intendente, que es Blas Gallardo. Blas, ¿cómo estás? Acá en Radio Rebelde, Capital Federal, te saludamos Nahuel y Tomás, buen día. Hola Nahuel y Tomás, muchas gracias por el contacto, saludos, saludos. Gracias, gracias a vos. Blas, en principio, en la semana vos fuiste otro de los acusados, ¿no? Morales ya acusó a medio país, más o menos, por los incidentes que dice él, que se están provocando en su provincia, en la semana vos fuiste otro de los acusados, que Morales dijo que el corte de la Quiaca está sostenido por el intendente que reparte plata. Bueno, saliste a contestar en algunos medios, también en las redes sociales, ¿qué es lo que tenés para decir? Sí, tal cual, primero desmentir eso totalmente, una falacia, una mentira más al gobernador que nadie ya le cree acá en la provincia, y por eso que las manifestaciones y las medidas que toman estos sectores, desde los gremios, de intergremial, desde las comunidades originarias, han endurecido las medidas, ¿no? Bueno, nosotros no repartimos plata, es desviar el poco, es responsabilizar y culpar a los demás, no hacerse cargo. Así que les pedimos al gobernador, dentro de una carta de documento que se retracte, y que se responsabilice de lo que ha causado en una reforma total de la Constitución. No es parcial, porque más del 90% ha sido reformada en sus artículos de la Constitución provincial, y eso ha venido en lo que se ve en todas las provincias. Blas, en principio, ¿cómo lees vos lo que para muchos realmente es inexplicable, pero que la RETA lo haya premiado justo en estos días a Morales como su candidato a vicepresidente? Y es lo que viene a proponer un candidato a presidente, como es la RETA, también lo que propone como modelo de laboratorio acá en Jujuy el gobernador, ¿no? La represión, el hecho de hacerlo todo exprés, rápido, y la suma del poder público en una sola persona. Así que es lo que se viene, nosotros no apoyamos eso, desde un primer momento estamos en contra de esta reforma, en contra de algunas decisiones que ha tomado el gobernador, para con nuestra intendencia, y que sigue tomando, porque la verdad es que se toma atribuciones, hoy por hoy todos los precios federales, pero yo que a Giles argentinos lo tienen que administrar las municipalidades, el otro día no dejó que se arme una feria de mujeres trabajadoras acá en la ciudad, nosotros estábamos organizando esas ferias de trabajadoras, vino con sus fiscales, la policía y demás a tratar de avasallar. No lo hemos permitido, pero sí nos puso una medida también legal a través de un ayudante fiscal. Blas, buenos días, Tomás García te saluda, ¿cómo andan? ¿Cómo está la situación ahora? Porque los medios nacionales hace unas semanas estuvieron muy presentes con todas las protestas que hubieron, la represión, pero ahora ha salido un poco del foco del tema Jujuy. ¿Siguen las protestas así como estaban antes? ¿Siguen habiendo represión? ¿Cómo está la situación? Sí, sí, tal cual, sigue las medidas más duras, hay huelga de hambre de algunos dirigentes y líderes de comunidades originarias acá en la ciudad de La Quiaca, hay una huelga de hambre que inició el jueves pasado, hoy estamos al sábado. Puedo comentarte también que 10 de la mañana hay 3 grados bajo cero acá en nuestra ciudad y esta huelga de hambre ha sido sostenida por los distintos delegados también gremiales, en este caso los docentes, particularmente la ciudad. Está cortada la ruta 9, se transita cada 6 horas, o hacen la apertura de la transitabilidad cada 6 horas en la ciudad. Anoche también algunos manifestantes en una localidad cerquita de acá de Humahuaca han tomado la municipalidad para que se declare un repudio a la constitución y a la reforma a la constitución provincial. Fue duro lo que se vivió, hubo represión en la ciudad de Humahuaca, y también desde la ciudad de La Quiaca, a través también del Consejo de Liberantes, hace unas semanas se habían repudiado la represión y también el repudio, el rechazo a la reforma parcial de la constitución. Nosotros hemos adherido a través de un detesto que nos corresponde desde el Ejecutivo, así que bueno, estamos de alguna manera acompañados y con la visión firme de seguir rechazando esta reforma que viola muchísimas, muchísimos derechos de no solamente los pueblos originales, sino de la población en general. ¿Cómo tomaron la presentación que hicieron desde el Gobierno Nacional a la Corte Suprema pidiendo la inconstitucionalidad de la reforma? Y acá muchas de las comunidades, lo que se ve, entienden que es una corte que no es imparcial, digamos, así que se ve, se avisiona, la gente dice que a lo mejor esto sea favorable a lo que pretende el gobernador de la provincia de Jujuy, ¿no? Va a ser parcializada el tema o la declaración que pueda salir de la Corte. Y no, no, de acá se va a seguir firme, la gente está muy convencida, con muchísima ideología también, de que esto avasalla derechos, como te digo, no solamente de las comunidades originarias, sino de toda la población en general. ¿Y cómo es ser un intendente opositor en Jujuy hoy en día? Porque lo vemos a Morales que cuando viene a Capital Federal dice que hay que volver a tener un republicanismo, a respetar a todos, digamos, pero después, ¿cómo se vive ahí en su provincia eso? Bueno, el republicanismo, si lo dice, no lo activa, no hace caso, digamos eso. Nosotros hemos sufrido mucho desde la gestión, con muchísimas demandas que tenemos para dar a los que atreños y que atreñas, que no hemos sentido el acompañamiento. Hoy por hoy la provincia de Jujuy, el gobernador, nos manda la coparticipación, únicamente lo que hacemos con esa coparticipación es pagar los sueldos de los empleados municipales. Nada más después proyectar obras públicas y demás, no recibimos nada de eso. Nosotros hemos hecho muy buena administración y hemos podido asfaltar calles, adoquinarlas, recuperar espacios verdes, espacios públicos y con gestión también en el Ministerio Interior de la Nación poder llegar a la maquinaria. Por eso el nuevo del republicanismo, el federalismo no lo cumple en su provincia. Lo tiene de rehenes a través de la coparticipación, no tiene de rehenes a través de la coparticipación y de la asistencia financiera que de acuerdo a lo que él puede o quiere nos manda y si nos manda poco es poco y si es lo justo también, ¿no? Así que es difícil, es difícil para un intendente opositor plantarse, ah, o comprar voluntades de otros intendentes también y bueno, ahora se sentirán más cómodos ellos, pero nosotros seguimos firmes con las comisiones y entendemos también que, bueno, nuestra ciudad la participación ha sido plena con dirigentes sociales, plenos acá, discutiendo, organizándonos para generar un presupuesto participativo, es lo que entendemos, ¿no? Y es lo que proponemos también. Blas, te agradecemos estos minutos aquí para Radio Rebelde. Tal cual, le agradezco mucho. Nosotros no nos hace falta pagarle a nadie para que demuestre la dignidad que tiene un pueblo luchador como es el quiaqueño, quiaqueño acá en la ciudad. Sí estamos acompañando con las distintas áreas del municipio dirección de salud, desarrollo, para acudir porque hay gente nuestra apostada en la ruta, hay gente nuestra haciendo huelga de hambre, estamos atentos a todo lo que pueda surgir, así que muchísimas gracias por el contacto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!